Vamos a ver algunos ejemplos de la noción matemática de función. La variable costo de carrera de taxi es función de la variable número de kilómetros recorridos, ya que por cada valor que la segunda tome, a la primera le corresponde uno y solo uno. En efecto, considera la situación en la ciudad de Quito. En el siguiente cuadro se indica la tarifa de una carrera de taxi en el año 2015. A partir de esta información, podrás ver que, para cada valor de la variable número de kilómetros recorridos, a la variable costo de la carrera le corresponde únicamente uno. Para ello, primero nombra a cada variable con la letra K y C respectivamente. Si una carrera de taxi tuviera un recorrido de 2,5 kilómetros, es decir, 2.5 kilómetros, entonces el costo sería la suma del arranque, 0.5 dólares, más el costo debido al número de kilómetros recorridos. Cada kilómetro tiene un costo de 40 centavos. Esto quiere decir que, para el valor 2.5 de la variable K, a la variable C le corresponde el valor 1.5 y solo S. Si una carrera hiciera un recorrido de 12 kilómetros, su costo sería 0.5 de arranque, más 12 kilómetros por 0.4, que es el costo por kilómetro, que me da un igual de 5.3. Es decir, para el valor 12 de la variable K, a la variable C le corresponde un solo valor, 5.3. Si el taxi recorriera kilómetro y medio, es decir, 1.5 kilómetros, entonces el costo sería igual a 1.45 dólares, la carrera minio, porque en este caso tienes que 0.5 del arranque más 1.5 kilómetros por 0.4 de costo por kilómetro, es igual a 1.1, que es menor que 1.45. Entonces, para el valor 1.5 de la variable K, a la variable C le corresponde un solo valor, 1.45. En otro ejemplo, tenemos que la variable área de un círculo está en función de la variable longitud de radio del círculo. Estas variables las nombramos con las letras A mayúscula y R minúscula respectivamente. Estas dos variables están relacionadas a través de la siguiente igualdad. A igual a 2pi por R al cuadrado. Esto significa que, si R toma un valor, a la variable A le corresponde 1 y solo un valor determinado por la fórmula. Por ejemplo, si la longitud del radio del círculo es 2 centímetros, el área del círculo es 2 por pi por 2 al cuadrado, que es aproximadamente igual a 25.13. Centímetros cuadrados. Es decir, si la variable R toma el valor 2, el valor que le corresponde a la variable A es 25.13 y ningún otro. O si el valor de R es 5, el único valor que le corresponde a la variable A es 2pi por 5 al cuadrado, que es aproximadamente igual a 157.01.